Estoy a punto de entrar a Disney con los Apple Vision Pro Veamos como reacciona la gente por acá Acompáñenme ¿Qué le pasa a ese estúpido? Oye, tranquilo viejo Ay, qué miedo, yo me voy Alguien llame de la policía, que ese hombre es diabólico Oigan, ahí está el castillo de Disney Vean qué bonito se ve Y vean lo que voy a poner a un lado del castillo Una hermosa foto de Leo Mira, este es un loquito Eso, Leo Siento que se ve mejor Leo Que el castillo Es que con ese dedo así Se ve muy sexy Vamos a mover la foto de Leo aquí Donde está esta señora que me está viendo extrañamente ¿Qué hay aquí? Ay, cabrón Ese güey No No, no Hola Ay, babosa, me asustas, burra Ay, bro Eso sí que es otra onda A ver, vamos a quitar la foto de Leo No Oye, viejo, eso no está bien Mi dedo Me están tomando fotos Esto es raro Estoy nadando en este mar de gente No, mames, que hay aquí Siento como todos se me quedan viendo Es raro Todos me están viendo Oigan, muchos me han preguntado ¿Qué tan resistentes son los Apple Vision Pro? Quiero decirles que si este video llega a 500 mil likes Los pongo a prueba Los aviento del segundo piso de mi casa Los meto a una piscina Los hago pasar por muchas pruebas Para que ustedes se saquen de dudas Denle like a este video y lo hago Pero bueno, sigamos caminando por acá Voy a nadar ¿Qué es esto? Por favor Por favor Por favor Delicio, delicio Muchas gracias No hay problema Sí, ¿quieres beber? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Sigamos nadando en este mar de gente Estoy en una pista de carreras de caminata De nuevo nadando ¡No! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De qué princesa es tu vestido? Tinkerbell ¡Qué bonito se te ve! Mucho gusto Son de Chile ¿Son de Chile? ¿De qué parte de Chile? Saludos para toda mi familia de Chile Fíjense, adiós Sigamos nadando en este mar de gente ¡Hola! ¡No! ¿Qué tal, hermano? ¡Hola, bro! ¡Hola, hermano! Gracias, hermano ¿Estás bien? Sí ¡Muy bien, hermano! Oigan, como pueden darse cuenta Me estoy acercando más al castillo Y la única razón por la cual Me estoy acercando al castillo Es porque quiero poner la foto de Leo En grande a un lado del castillo Porque allá de lejos No se apreciaba tan bien su dedito sexy Pero vean De aquí ya se va a apreciar mejor Ahí voy ¿Ok? ¡Oh, Leo! Eres sexy, Leo ¡Wow! Ahí está Es bellísimo El hermoso Leo Yo me puedo mover de aquí Y él se va a quedar ahí un rato Espérame ahí, Leo Bueno, me lo voy a traer Hi Me lo voy a traer Aquí lo traigo, aquí lo traigo Mira, aquí Hazte cuenta que traigo un mosquito Pero no es un mosquito Es Leo y su pose sexy Aquí lo pueden ver Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo Lo voy a poner aquí donde está este señor Para no verlo Me gusta, no lo veo Justo lo que quería ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Wow! Maté un mosquito Hi, bro Me voy a llevar a Leo Antes de que se enamoren de él Bueno, en realidad nadie lo puede ver más que yo Pero es que es tan sexy ¿Qué dijiste, boy? Hi, bro A ver, me voy a acercar más al castillo Y llevo a Leo aquí Con permiso, con permiso No golpeen a Leo Permiso, excuse me, excuse me Excuse me Aquí Leo se ve gigante a un lado del castillo Veanlo Lo puedo hacer más grande si quiero, miren ¡Wow! ¡Wow! Leo se ve gigante Mucho más grande que el castillo Vean ¡Oh, Dios mío! Y puedo caminar Y lo puedo seguir viendo Es que solo vean Cómo se ve como una pantalla ahí En medio de la nada A un lado del castillo La puedo colocar aquí y arriba Leo es sexy de cualquier ángulo Vamos a quitar a Leo ya Basta Suficiente de Leo por hoy Me voy a acercar más al castillo Vengan Estoy nadando Estoy nadando En este mar de gente ¡Wow! Se ve muy lindo el castillo ¿Saben qué? Voy a entrar a otro mundo Ya me enfadé de esto Voy a irme a las montañas ¡Oh! Por Dios Vean cómo se ve esto ¡Wow! ¿Qué no estaba en Disney ya hace un minuto? Estoy en unas montañas hermosísimas Como pueden darse cuenta Si volteo hacia el suelo ¿Me puedo caer ahí? Ay, mamá Las nubes se ven muy bonitas Vamos a salir de aquí Regresemos a Disney Para ver la reacción de las personas A ver Me están viendo raro, ¿verdad? No, 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 no Bueno, sí Se está cumpliendo el objetivo entonces Ok, ya me conecté a internet A ver, vamos a entrar A YouTube ¡Youtube! ¡Eso! Vamos a poner A uno de los mejores cantantes De reggaetón de México Él es J.D. Pantoja ¡Bien! ¡Oye, ese rolón! Vamos a ponerlo en grande Gigante, gigante A un lado del castillo La colombiana Me domina La mexicana Le mete esa sombra Me voy pa' China A mí, ¿cuál lo vale el favor? Ella baila Eso vato, eres un chingón Confía en ti Soy J.D. Lover Ella baila Katunga, Katunga, Katunga Deja que el ritmo te consuma Y te suba Polvo para ti Polvo para ti Vamos a cerrar a este vato Ya me enfadó Ya, ya, ya Un ratito está bien Pero ya, tanto tiempo Me enfadé ¿Puedo salir en la foto? Es Juan de Dios, Pantoja ¿Qué? Cállate, Juan de Dios, Pantoja No, no, no ¿Soy el super trucha? No, no es cierto Cállate, es Juan de Dios, Pantoja ¿De verdad? ¿De dónde eres? De México ¿De qué parte? De Sonora Eh, aleoy, aleoy Vengo disfrazado, según yo Arriba Sonora Arriba Sonora, compa Bueno, salí de mi video Porque estoy grabando justo ahorita Ah, ok Saluda aquí Hola Hola ¿Cómo me llamo? Juan de Dios ¿Quién es ese güey? No, sí Ahorita vamos a Kim Kimberly Liza ¿Quién es esa? Ay, ay, claro Ya está retirada Ya nadie sabe de ella Pero ya nadie la conoce Yo la conozco Ah, ¿sí eres su fan? ¿Y qué opinas de que se retiró? Pues nada Que aquí es como ella quiera Se pasó de lanza, ¿no? Siento que rompió muchos corazones No pensó en sus fans Y pues la verdad es que Yo ya ahora Soy un hater No, no, no La aborrezco, de hecho ¿Me cae mal? ¿Por qué estabas con ella? ¿Cómo haces una foto con nosotros o no? Si eres fan de Kim, ¿no? No sé por qué estabas con ella entonces Está bien, un ratito y ya A ver, se antoja, tú sabes Pues nada más ¿De dónde son? De Chihuahua Chihuahua, no México está en la casa Vamos a tomar la foto, pues Vamos a decir aquí Somos haters de Kim Loaiza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchachos Un chiste, yo me imagino que muy básico, ¿verdad? Malísimo, de hecho Yo creo que para ustedes es malísimo Pero bueno, para mí me pareció chistoso Está bueno Por tu culpa ya me empezaron a conocer Te pusiste a gritar ¡Ay, Yairi, Yairi! ¿Quién te vio antes de las chicas? No, no se crean No, a mí me encanta, a mí me encanta No se crean, ¿eh? Nomás cobro 50 dólares la foto y ya No mames, ese cabrón Sí se pasa de lanza ¿Sabes? La situación está difícil Tengo dos hijos Tengo que mantenerlos No es tan fácil para mí Kimberley y yo terminamos ya para siempre Definitivamente No, te lo juro, te lo juro Se pasó de lanza conmigo Yo estaba suscrito a su canal Y deja de hacer videos de la nada Es un abuso ¿De dónde eres tú? Chile Chilena ¿De qué parte de Chile? Barica ¿Barica? ¡Wow, no acabas de escuchar! ¡Ay, Yairi, cuídate mucho! Fija muflado, ese es mi disfraz Bueno, ya Mi nombre es Hot Dog ¿Y tú? No, 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 no Jackie, ella es mi sobrina ¿Qué onda, Jackie? ¡Saludos! Ya me trajiste a toda tu familia, por favor No te creas, estoy bromeando Un desfile, un desfile Adiós, chicas Soy casado, no me vean así Soy casado, tengo dos hijos No me vean así Me dio hambre Vamos a comprar algo Oigan, se me acaba de ocurrir una idea para un video Voy a comprar unos Apple Vision Pro nuevos Me voy a venir a un parque Y al primer suscriptor que me encuentre Se los voy a regalar Mira Me mocho uno si no lo cumplo Me mocho uno Uno así Obviamente tienen que estar suscritos con las notificaciones activadas Si no, no cuentan ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Mi dedo, mi dedo está chueco Oigan, ya me dio hambre Acompáñenme a pedir algo de comer ¡Ábrete sésamo! Me equivoqué ¡Sí! ¡Qué rico! Venden hamburguesas Estoy casado Tengo que dejarlo muy claro Porque se me quedan viendo así como Leo con su dedo sexy ¡Hola, bro! ¡Piece! ¡Ah, Spiderman! ¿Qué es esto? No estoy viendo nada, la verdad ¿Hablas español? ¡Qué bueno que no hablas español! ¡Hola! I'm Batman Batman, que avienta a telarañas Apple Music, bro Apple Vision Pro No Apple Music, bro Apple Music, bro Apple Music, bro Me entró una llamada, muchacho No puedo ahorita, Kimeli Ya, basta, Kimeli Te hablo al rato ¿Saben qué? Me dan nada de yo mismo agarrar una hamburguesa desde aquí Ya, Marta, espera Cállate tú Hamburger, baby Ay, papá Qué rica hamburguesa Vean nada más qué hamburguesa La voy a acercar ¿Por qué te quitas? Amp Amp I'm sorry Qué divertido es ese No, no, no It's okay, I'm laughing ¿Puedes ver? Yeah, bro ¿Really? ¿Llubia aquí? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres nada? Oh, yeah, yeah Oh, wow Oh, my God ¡Llegale, llégale! Mucho, mucho dinero Four I want One cheeseburger, please Still water One, la mosca muerta Okay, thank you so much Ya estoy casado, eh Te vi This life Estoy casado And you Estoy casado Venga, se seria, chica Se me quedan mierda ¿Por qué será? Y la mosca muerta Nivel de inglés My name is hot dog And my friend His name Hamburger With cheese With bacon Hi I want you to try to sell this onion Ticos tomato for the chicken Oh Oh, you want it? Echale esto de la madre, si quieres Echale lo que quieras ahí ¿Hablas español? Qué bueno Porque estoy casado Y no quiero que te confundas Solo son unas cuantas risas y ya Porque soy carismático, pero Soy fiel ¿Qué es esto? ¿Esta es mi hamburguesa? No, mab No, bro ¿Cómo crees, cabrón? Ojalá que se te escape My name is Que no cuente la cura No sonaré el mal de amores Que cuando estés borracho me llore ¿Qué te vamos, baranja? Sin piedad por Batman Los... Me estoy grabando, ¿verdad, güey? Te vi, cabrón Atrapada ¿Eres de Chile? ¿De qué parte? ¡Pis, bro! Santiago en la casa She's burger, my friend Eso I love you so much, bro You're the best, baby Me estoy pasando de vértebra Echale la lechuga Thank you so much Goodbye Estoy casado, nunca lo olvides Que te rompan el cora Sin piedad por Batman Yo no sé si se dice así, pero Vamos a comer Ah, le voy a echar capsul Déjenme pasar, no veo bien Que te rompan el cora Por un demonio, lo que faltaba Sin piedad por Batman You are a Batman You are a good man Me too I kept you with this delicious, ¿no? Goodbye, bro ¿Qué acaba de pasar? Nice to meet you Batman Siento que cuando hablo inglés Los gringos me escuchan como Como cuando un gringo Intenta hablar español Así como Hola, yo quería un poquito De your Hamburgué Eso siento Así siento que me escuchan Vamos a donde hay más gente Adiós, man Bueno, nada como comer una hamburguesa Mientras Vemos la foto de Leo Leo el sexy Aquí Siéntate aquí, Leo Esta es tu silla ¿Quieres un poco? ¡Wow! ¡Qué rica! Ya me llené ¡Vámonos, Ricky! ¿Dónde está el carrusel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es cool Apple Music, bro Apple Music, bro Sí Apple Music, bro No Apple Music, bro ¿Quieres probarlo? ¡Oh! Vamos a drop esto ¡Oh, Dios mío! Esto es increíble Transform ¿Por qué? what has disappeared ¡Oh, Trey! ¡Oh! ¡Esta creíste! Que te dejaste Ah, no voy a poner ¡ Express! ¡Con permiso! Vamos a nadar en este mar de gente ¡Con permiso! ¡E! ¡Ay! 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 ¡ Mexican ¡Grandpa! Lo podría matar Polvo para tí Polvo para tí Polvo para tí Polvo para tí, niño ¡Cuídate mucho! Vamos a pulirle la pelona a ese bato Ambas más Que tirate la araña Oigan, la verdad que he disfrutado mucho grabar este video Me he reído genuinamente, o sea, no Solo fingiendo, porque a veces finjo la risa, ustedes lo saben Pero Hoy no es así Es que me siento como un loquito Es que en realidad lo soy Pero Siento que estoy más loco de lo normal No sé qué comí, la verdad, no sé qué comí No me acuerdo Espero que me hayan sido estupefacientes Pero no, no creo El tío Yedi no usa esas cosas Niños, no usen estupefacientes Por favor ¿Qué les parece si grabo este video en otros lugares públicos? Y por favor, denme ideas acá en los comentarios Díganme en qué lugar les gustaría que usara los Apple Music Bro Ya no son los Apple Vision Pro Son los Apple Music Bro Nombre patentado por el Supertrucha El inocentemente dijo Eh, güey, me prestas los Apple Music Bro Y yo, ¿qué? Apple Music Bro, me encanta Apple Vision Pro Coméntalo Para que el Supertrucha se sienta bien Y no sienta que su dislexia Está provocando cosas malas en su vida Así es familia Estoy haciendo fila Para subirme al carrusel Con los Apple Music Bro Me estaban tomando una foto Y me puse a posar No mames Estoy casado, eh Estoy casado, si tuviera mucho pegue Deben de ser mis dientes Quieres ser YouTuber ¿Quieres ser YouTuber? Te doy un consejo No lo hagas Mentira, bro, sí Manda un saludo aquí Juan de Dios Pantoja Para servirte a ti y al mundo entero Pégale, pégale al caballito ¿De dónde son ustedes, bro? Boston Mexicano Sinaloense Dominicana Yo de Mazatlán, Sinaloa Ah, no, RD, me encanta Muy bonito RD, ya fui ¿Ah, sí? Qué bien, no, México Hermoso Estás grabándome disimuladamente, ¿verdad? Dile verdad, wey Dile verdad, wey Te estás riendo ¿Hablas español? ¿No? Qué bueno, wey Tápese Sí, bro You are the best, bro You are the best, you Se escuchan niños gritando Niños llorando Me pongo nervioso Porque tengo dos niños pequeños Y pienso que Se cayó Juanito Se cayó Quima ¿Qué está pasando? ¿De dónde estás? New York Ah, bueno, qué tal ¿Cómo estás? Bien Bien, bien ¿Aquí pasando la vida? Yo tampoco Qué bonito niño Hermoso ¿Le doy miedo? ¿Los lentes? Hola, mira No, no, no No hay que asustarlo, mejor Mira, tócalo, tócalo Mira Da risa Da cosquillitas Llámale a la policía Es un espejo Oh my god ¿Cómo te llamas? Bien No te enojes, amigo Estoy feliz y enojado ¿Te quieres subir? Yo también Pero vamos a hacer fila Tápese Eso, muchacho Usted es un muchacho bueno Ahorita nos vamos a subir juntos Tenlo por seguro Un saludo Un saludo para mi mamá Para mi papá Y para la lindura mayor Que me traicionó Colombia Colombia en la casa ¿Qué parte de Colombia? Barranquilla Barranquilla Saludos, Shakira Oh, ya me voy a subir al caballito Sorry, 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 sorry Ya me sacaron Ok I'm sorry, bro I'm sorry I'm stupid I'm sorry Space, space, please Space, space Claro, yo te ayudo Yo te ayudo a traducirlo Para allá, para allá, chicos Para allá Esta es la parte trasera del castillo Es su trasero Sale feo Por ese circulito En forma de más Sale algo Que apesta Pues ahí en ese poquito Siento que me voy a ver muy cool En el carrusel Con los Apple Music Bro No sé ustedes Pero yo lo presiento Ustedes me dicen ahí en los comentarios ¿Qué tal me veo? Yo creo que me voy a ver muy bien Sigo haciendo fila Como pueden darse cuenta Y pues nada Soy un hater De la lindura mayor Porque Se retiró Me dejó ilusionado Sigo esperando sus videos Soy fan Ay, en serio Dejemos la broma esa Porque es una broma pesada De verdad yo sé que Las linduras están muy tristes Yo también estoy triste Yo lloré Con ese suceso El día que se grabó Ese video De la despedida Fui y le abracé Lloramos juntos Fue un momento Muy emotivo Pero sé que lo hace por amor Sé que lo hace por su familia Sé que lo hace por Descansar un poco De tanta Toxicidad en internet Algunos no la entienden Pero yo la entiendo Porque es una chica De corazón muy grande Los ama Linduras Linduras Me consta que los ama Algunos pensaron Que era una estrategia más Ya han pasado meses De que no suben ningún video A su canal Ya están dándose cuenta Que era real Lo que dijo Está callando unas cuantas bocas Periodicazos Para los que estaban hablando de más Sí, salen unos cuantos videos Conmigo Sí Porque es mi esposa Y yo la invito A que salga conmigo Porque me tiene que ayudar Porque si no No hay palchivo Si no, no le doy Para la comidita De Quime Juanito Porque ahora yo en la casa Soy el billete total O sea Tengo el peso de la casa aquí En mi joroba Sí fue un momento Muy duro para nosotros Voy a poner unas cuantas imágenes De ese momento Ya que me acordé De ese abrazo De ese llanto Ay Dios mío Véanlo ustedes Te extrañaremos Y Meli Mi patrona era de soporte Ya lo dije Lo tenía que decir Lo siento por los que están aquí Pero es mi patrona Y también la tuya Aunque no lo quieras reconocer Me voy a subir al caballito Caballito ¿Estás listo para que te monte Un verdadero jinete? No me muerdas loco No me muerdas Tranquilo Tranquilo Disfruta el viaje Gracias Muchas gracias ¿Te gusta? Sí También Cambia el caballito Porque me gusta Estás temente Oigan me salió aquí el aviso De que no puedo moverme tanto Y me está obstruyendo la vista De las reacciones Soy una mariposa Oigan ¿Saben qué me impresiona? Que ya se hizo de noche Aquí en el mundo real Y también en el mundo virtual Dentro de mis Apple Vision Pro Ya se hizo de noche Miren Vamos a entrar A las montañas Que normalmente entraba en la tarde Y vean De noche Las estrellas La luna hermosa Wow Se ve hermoso Miren ese niño es mongolito ¿Puede estar mejor este paisaje? ¿O sí? Claro que sí Yo sé que puede estar mejor Si colocamos Esta hermosa foto De este sexy hombre En grande así Wow Que sensualidad Dios mío Like si crees que mi manager Es el hombre más sexy De México Como pueden darse cuenta Quedan muy pocas personas en Disney Ya casi me corren de aquí Creo que les voy a ayudar a limpiar Hola bro Hola Estoy solo aquí Y si me quedo dormida aquí Me escondo por ahí En un monte de basura Por ejemplo aquí ¿Qué opinas de un 24 horas en Disney? Yo sé que puedo encontrar un escondite Bien Pero probablemente Arriesgue mi membresía anual Se dan cuenta Seguramente No van a cerrar las puertas de Disney Con completo De hecho Estoy arriesgando mi pase anual Con este video Ustedes no lo saben Pero Antes de hacer la intro De este video Hice pruebas Con los Apple Vision Pro A ver como se veía aquí en Disney Y un seguridad Fue conmigo Y me dijo que no podía Usarnos aquí Me dijo que no estaba permitido Que me los tenía que quitar Y tengo las pruebas de ello No, no permiten esto No se permiten el parking Perdón ¿Sentado, sí? Nada No pueden tener en el parking En la entrada no me dijeron eso Sí, parece que la persona no sabía Pero me permiten el parking Ok Perdón No te preocupes Me lo he quitado Aún así Lo hice por ustedes ¿Por qué? Porque quería darles Contenido chido Arriesgue mi pase anual por ustedes Porque los quiero mucho Así que valoran este video En este momento Vayan allá y compártanlo Piquenla a compartir Denle like Comenten Suscríbete Para llegar a los 30 millones Vamos Únete a la familia Tenían que llegar a los 30 millones De suscriptores ya Así que suscríbete Con las notificaciones activadas Este tipo de locura Las hago por ustedes La verdad En cualquier momento Puede llegar alguien Y me sacan de aquí Y no me dejan entrar nunca más Vean nada más A qué personajes Que estoy encontrando Aquí en Disney Hola hermoso ¿Qué están haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Tú? Debes ser Yo estoy casado Lo siento Sé que Estoy atractivo Para ti Pero Ya estoy comprometido ¿Eh? Hola Hola león Ven para acá Hola Hola ¿Tú eres de la decidura mayor? ¿Verdad? Soy diferente ¿Por qué te retiraste? Tienes que regresar Que te recapacita Tus fans te extrañan Yo también los extraño Pero no puedo regresar ¿Algo que les quiero decir? Puedes usar mi canal Para mandarles un mensaje A tus de Indura Pues nada Que así como ustedes Me han extrañado Porque los he leído Obviamente Las personas que me encuentro En la calle Me dicen Algo Me extraño Y me extrañan ¿Qué te fuiste? Yo por favor No me hagas nada Porque aquí vamos a llorar Tú y yo Justo Yo tengo un sexo Pero estoy en otra etapa De mi vida Espero que me encuentran Se los juro Que tengo lágrimas En mis ojos Pero no pueden verlas Porque Apple Music Pro Creador Del nuevo nombre Para los Apple Vision Pro ¿Cómo se llaman? Apple Music Pro No lo quiso decir así Se le salió Él pensó Pero estaba diciendo bien Oye El Apple Music Pro ¿Cómo me veo Si me acerco así? ¿Cómo se les hagan A mostrar un poco? Es una buena prueba Vamos a besarnos Con los Apple Vision Se les pega como la pestaña Así Se les sale el ojo A ver Muy extraño esto No deberíamos estar haciendo esto En Disney Soy un hogar de niños ¿Dónde hay? ¿Pero qué fue eso? Familia Pues voy a terminar este video Porque como pueden darse cuenta Ya no hay ni un alma En este lugar Soy el creador de Apple Music Pro La señora que me quise saludar Bueno Pues nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Los amo mucho Adiós 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 Adiós